...más electorales y eso lo vamos a hacer en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Pongamos algunos puntos en contexto para comenzar. El Salvador se prepara para elegir el 4 de marzo a 262 alcaldes y 84 diputados. Mientras los preparativos continúan, se sigue hablando de transparentar el financiamiento de los partidos políticos. La UCA decía en un artículo que básicamente el proceso electoral va tomando ritmo y un asunto vital es la transparencia de las fuentes y montos que patrocinan las campañas de candidatos y candidatas. Según el Centro de Estudios, no resultará trillado insistir en el tema cuando los partidos políticos dilatan, evaden o callan al momento de cuestionarles el origen del dinero que utilizan para sus actividades proselitistas, transmitir propaganda en los medios de comunicación o pagar los servicios profesionales de asesoramiento en campaña electoral. Para los institutos políticos es determinante en los tiempos que corren desarrollar campañas que generen impacto en el electorado, pero muchos todavía continúan reacios a hablar de qué hay detrás de esas campañas. Para el Centro de Estudios como la UCA resulta poco o nada convincente el argumento que los partidos financian principalmente sus actividades electorales con recaudaciones masivas en eventos populares o que tienen muchos contribuyentes a la causa. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, dice que el tribunal ya cumplió su parte con imponer multas a los partidos políticos que no proporcionaron toda la información sobre sus donantes privados y que debe ser la Sala de lo Constitucional la que determine qué hace falta por cumplir. A esto, el magistrado de la Sala, Rodolfo González, ha dicho que es el Tribunal Supremo Electoral, como institución, el que debe darle cumplimiento a su más reciente fallo sobre los donantes de partidos políticos y que no es una decisión del titular, Julio Olivo, el que se cumpla o no. La sentencia de la Sala establece que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad electoral, debe exigir a los partidos que cumplan con revelar los datos de sus donantes y añade que si persiste la negativa de estos, el Tribunal Supremo Electoral deberá valorar y decidir la inscripción o no para las próximas elecciones legislativas y municipales de 2018 de los candidatos de los partidos políticos que no rindan cuentas de sus financiamientos. Con este tema, iniciamos la entrevista de Hechos AM en este día jueves. Bueno, y en esta mañana de jueves saludamos al doctor Félix Ulloa, un especialista en temas electorales y también que ha trabajado muy de cerca en instituciones que tienen que ver con el que ser electoral en El Salvador. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo. Gracias, Manuel. Siempre también un gusto estar contigo con la audiencia de Canal 12. Comencemos hablando de una situación que tiene que ver con aspectos electorales, pero que van enfocados sobre todo en aspectos partidarios. Esta semana ocurrió una situación que ha llamado mucho la atención, un incidente en el Consejo Municipal de San Salvador, un choque entre la síndica municipal Xochitl Markeli y el actual alcalde Nayib Bukele. Esta situación ha desencadenado todo tipo de críticas y una situación de tensión dentro del FMLN a tal grado que ya se habla de una posible separación entre el alcalde de San Salvador Nayib Bukele y el partido. ¿Cómo podemos analizar esta situación, sobre todo en el momento que estamos, en el momento electoral en el que el país se prepara para las elecciones del 4 de marzo? Claro. Primero, empezamos por lo último. El país nos está preparando para las elecciones del 4 de marzo y hay muchos hechos que tienen una relevancia capital para el buen desempeño del proceso. Dentro de ello, lo que reportabas ahí en la introducción, el tema del financiamiento, que es un tema clave para definir los resultados electorales. Ojalá haya tiempo para discutir el tema. Pero, por supuesto, la coyuntura toda la semana ha estado marcada justamente por ese incidente que se dio en la alcaldía en una sesión del Consejo Municipal y que ha llevado a calentar las redes sociales y a hacer primeras planas en muchos de los periódicos digitales y el debate continúa. Bueno, mira, el incidente en sí podía no ser trascendental. Pudiera haber ocurrido, como dice una parte que ocurrió, o como dice la otra parte de lo que ocurrió, hay lecturas distintas de cómo ocurrieron los hechos. Y hay lecturas interesadas también. Cuando una concejal de Arena hace una declaración o un manifiesto y magnifique el hecho, lo está haciendo para beneficio de su propio partido, por supuesto. Tratando de llevar agua a su molino. Bueno, todas esas cosas son entendibles, pero en el fondo, y esto es lo que sí realmente preocupa, es cuál es realmente la relación entre el alcalde, Nayib Bukele, que es miembro del FMLN, y la cúpula del partido o las estructuras de dirección del partido de cara a expectativas de uno y otro lado. Porque en el fondo del problema, la situación se ha venido derivando a partir de que Arena comienza una campaña anticipada de promoción de posibles y potenciales candidatos a la presidencia de la República, en un periodo que no estamos para eso, estamos en campaña legislativa y municipal, pero al aparecer dos marcas que no eran conocidas en el mercado electoral, como es Javier Simán y Carlos Calleja, es necesario posicionarlas y pasan como una planadora sobre la campaña municipal y legislativa y esto exacerba desde otro punto de vista, en el lado de la izquierda, quién va a ser el candidato y empieza a plantearse si va a ser Nayib, si va a ser Ejército, si va a ser Óscar Ortiz y empieza una campaña que el Frente no ha querido ni meterse en ella, ni Nayib mucho menos, pero que la fuerza de los hechos y de las noticias los han obligado incluso a que Nayib dijera en una entrevista de que no aceptaría ir en la vicepresidencia, cosa que también ya Javier Simán dijo, que ir de copiloto le marea. Es decir, estamos adelantando un debate de unas elecciones presidenciales y no le estamos poniendo atención a lo que es realmente importante, que es definir las elecciones municipales y legislativas porque va a ser la plataforma con la cual los partidos y los candidatos se van a lanzar en la elección del 2019. Pero Félix, hablábamos de un incidente que ocurrió el miércoles 6 de septiembre, fue cuando se dio este choque entre la síndica municipal Xochitl Marquelli y el alcalde en el consejo. Ha pasado el tiempo, ha habido todo tipo de situaciones que se han dado, incluso fue llevada una denuncia ante la Fiscalía General de la República por agresiones, decía, por maltrato que se dio ahí. Pero yo creo que ese es como el punto que está, digamos, a nivel superficial. ¿Y por qué no vamos un poquito más al fondo? La relación que ha tenido el FMLN con Nayib Bukele no ha sido precisamente en los mejores términos. En determinado momento siempre ha habido tensión por declaraciones de ambas partes. Bueno, mira, yo creo que esa luna de miel que se dio cuando el alcalde ganó la alcaldía allá por 2015 y que se planteaba como la figura más representativa y más popular de la izquierda, se ha terminado. Sí, definitivamente la luna de miel terminó y empiezan los problemas, empiezan las competencias, empiezan las rivalidades, incluso al interior del partido y eso hace, y lo que origina aparentemente este incidente en la alcaldía, es que la síndica y otra concejal del FMLN no apoyan una propuesta del alcalde para los proyectos que está realizando en el Centro Histórico. Hay unas declaraciones que publica el Faro de un supuesto espionaje que se está haciendo para otros cuadros de Nayib, creo que se llama Rodrigo Rivas en el ISDEM y que se dice que no hay confianza con ello. Entonces Nayib empieza a ver que ciertas estructuras en el FMLN no solo no lo quieren apoyar en su pretensión de ser un candidato presidencial del FMLN, sino que le están boicoteando su trabajo o que le están tratando de cercar cualquier posibilidad de expansión con sus propios cuadros. Entonces él reacciona y ha llegado a decir incluso que el FMLN está negociando la alcaldía con arena, que muchos del FMLN están por cantar el himno, ponerse el chareco con tricolor. Es decir, empieza un debate público que no debió haberse dado de esa manera. A mí me parece que si bien es cierto, Nayib representa una nueva generación de políticos que no son los políticos tradicionales a los que estamos acostumbrados a ver en el FMLN, que son militantes, disciplinados, obedientes, que hacen sin cuestionar lo que dice la dirección, la cúpula, esta es una forma distinta, más contestataria, más independiente. Y eso se debió haber administrado internamente, porque para mí el problema que se ha dado y que ha llevado hasta el punto en que nos encontramos es que estas diferencias no se pudieron administrar internamente en el partido y en las instancias que correspondían. Y al no abrirse ese espacio para el debate interno, donde se pueden hacer las críticas y ejercer la autocrítica, entonces esto sale y los medios lo aprovechan. Y la oposición lo va a aprovechar y todo el que pueda sacar raja política de este incidente lo va a hacer. Y eso sí, ni abona en favor de Nayib, ni abona en favor del FMLN, ni abona en general en la idea que tenemos de cómo construir partidos políticos modernos y democráticos. Bueno, y una de las preguntas que surge ante todo lo que se está diciendo de lo que está pasando con Nayib Bukele y el FMLN es, ¿quién pierde en este caso ante una posible separación? Nayib Bukele es una persona que goza de amplios niveles de popularidad, pero el FMLN es un partido fuerte también. Entonces la pregunta es, de darse una separación, ¿qué puede pasar ahí? Mira, ante un posible divorcio que se ve en el horizonte y que nadie quisiera que se consumara porque no favorece a nadie, es un juego perder-perder, ¿verdad? Es un juego en el que si Nayib se sale del FMLN de esa manera, no va a venir a capitalizar toda la popularidad que tiene porque van a haber muchos sectores que hasta ahora lo han apoyado, aunque él tenga una línea contestataria con la dirección del partido, pero lo consideran pues que sigue siendo fiel, leal a los principios y a los estatutos del partido. Por otro lado, el FMLN igual pierde porque Nayib es la figura más popular, no cabe ninguna duda, todos los estudios de opinión lo demuestran, ha llegado a rebasar cualquier límite de popularidad de cualquier político, ha pasado el 70% de aprobación, cosa que muchas encuestas, sobre todo encuestas que se han hecho desde fuera del país, han demostrado que él había llegado a su techo hasta el 70% y que después la tendencia era bajar, pero ha sido al revés, la tendencia era seguir creciendo. Entonces el FMLN perdería un cuadro y una figura que lo podría catapultar para un tercer periodo presidencial. Entonces pierden Nayib y pierde el FMLN y al perder ambos, perdemos todos, porque se va a desarticular una propuesta desde la izquierda que pudiera generar y garantizar un tercer periodo en el cual se cumplieran muchas de las aspiraciones que se han venido esperando de las ofertas que la izquierda hizo cuando dijo por primera vez al gobierno, como hizo Funes, que se han diferido en este segundo gobierno, pero que se da la expectativa para un tercer gobierno. Entonces aquí quien ganaría serían los sectores de derecha que tendrían a un candidato muy popular de la izquierda sin una estructura partidaria sólida, fuerte y capaz de llevarlo a la presidencia y un partido fuerte, con estructura, con presencia, pero sin una figura que le pueda permitir capitalizar toda esa estructura partidaria. Pero Félix, ¿cómo podemos analizar el caso de Nayib Bukele, su creciente popularidad, cómo podríamos capitalizar ese impacto y cómo podríamos analizar, digamos, el fenómeno Nayib Bukele en sí? ¿A qué se debe, por ejemplo, que tenga tantos niveles de aceptación y que mucha gente lo vea como una carta importante en el FMLN para postular a la presidencia? Bueno, mira, el fenómeno no es exclusivo de El Salvador. Si estudiamos todos los países de la región en América Latina, aún en Europa, en Estados Unidos, hemos visto que la crisis de los partidos tradicionales ha llevado a que las sociedades escojan a candidatos que no tienen esa, digamos, tradición partidaria. Trump en Estados Unidos, el caso reciente de Francia, donde Emmanuel Macron, sin ser un político tradicional ni estar vinculado a las estructuras partidarias, en un año formó su movimiento en marcha y logró ganar la presidencia frente a dos formaciones tradicionales y sólidas y fuertes de los partidos franceses, el Partido Republicano y el Partido Socialista Francés. Y los derrotan las elecciones presidenciales y los derrotan las parlamentarias. Pero esos fenómenos que vemos de agotamiento en la visión que la sociedad tiene de los partidos tradicionales aplicada a El Salvador hace que un político como Nayib, que no viene de una larga tradición partidaria, que es joven, que tiene un discurso diferente, que conecta con sectores amplios de la población, tenga estos márgenes de popularidad. Pero las elecciones no se ganan solo con popularidad, ya que hemos tenido una experiencia no hace mucho tiempo en la historia política de posguerra, teníamos quizá una de las personalidades más populares, el exalcalde de San Salvador, Héctor Silva, que gozaba de altísimos niveles de aceptación y cuando se lanzó a una campaña presidencial con un partido pequeño, quedó en un lejicísimo lugar de aceptación porque tiene dos fuerzas que cooptan el 80% del voto a nivel nacional, que es ARENA y el FMLN. Entonces, frente a esa realidad de un sistema polarizado, cualquier opción intermedia está condenada al fracaso, excepto que hubiese un decantamiento para crear una tercera fuerza, que yo todavía no la veo, no es porque no se han hecho esfuerzos, se han hecho muchos esfuerzos de crear un esquema de despolarización, pero al final los votos duros de estos dos partidos y la implementación de lo que se llama el voto útil de la elección hace que al final la gente diga, no, bueno, yo no quiero que llegue ARENA y aunque no me guste el FMLN, voy a votar por el FMLN. Y el otro lado igual, a mí no me gusta ARENA, pero prefiero que votar por ARENA que para que no llegue el FMLN. Entonces, esa situación de polarización es la que no permite que salga una fuerza. No sé si Nayib sería capaz de constituir y crear una fuerza como la de Macron en Francia, sobre todo por el corto tiempo que nos queda, estamos a menos de año y medio de la elección presidencial. Estamos frente a una energización de las maquinarias electorales en este ejercicio de las elecciones de 2018 y esa fuerza que va a quedar estructurada y organizada inmediatamente queda activada para la siguiente campaña, porque viene un año más tarde, estamos ya en elecciones presidenciales. Entonces, no veo yo ninguna posibilidad de que un Nayib fuera del FMLN pueda ser un candidato triunfador en elecciones presidenciales en el 2019 si no hay esa estructura partidaria, que no digo que es imposible, en política todo es posible. Y si Macron lo hizo en Francia, se podía repetir en El Salvador, pero aquí las condiciones son distintas. Le voy a hacer una pregunta y lo vamos a analizar al resultado cuando vengamos de la pausa. ¿Tiene posibilidades, si las cosas continúan como están, el FMLN postulan a Nayib Bukele a la reelección y Arena postula a Ernesto Mason, digamos, para que busque recuperar para ellos la alcaldía de San Salvador? ¿Tiene posibilidades Mason ante un, digamos, ante un Bukele? No, mira, así como están las cosas y espero que así sea, porque ambos han salido electos en las elecciones internas de los partidos y están ya pues en sus expedientes en el tribunal, esperando simplemente la inscripción cuando el tribunal abra el periodo de inscripción de candidatos, en estas condiciones, Bukele prácticamente barrería con elección. Están los escenarios de las inhabilitaciones, porque muchos han apostado a que esta demanda en la fiscalía contra Nayib sea para inhabilitarlo y que legalmente no pueda participar y entonces entra la síndica o la que está en candidatura síndica, que es Jacqueline Rivera. ¿Y que ese sería Jacqueline Rivera? Sí, que ya hay algunos spots que han salido ahí, ya aparece ella hacia Nueva Victoria, de blanco, ya no con la cabeza roja. Bueno, es un escenario. Pues es el escenario también de la inhabilitación de Mason, si hay una demanda por su reunión con las pandillas, de que eso es un hecho constitutivo de delito y si al tribunal supremo electoral no le parece suficiente ese hecho para no calificar a un candidato de esa manera, cualquier ciudadano podría también hacer lo mismo, denunciarlo a la fiscalía y entran igual empatados en las inhabilitaciones. A mí ese escenario no me gusta porque es cuando entramos a judicializar la política y entonces algo que se debería de resolver y de dirimir en la arena electoral lo queremos resolver en los tribunales o en las cortes. Si no, es decir, las elecciones se ganan en el terreno, ¿verdad? Como que dije, el partido se gana en la cancha y no en la mesa, pero en política, como te repito, todo es posible. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar analizando algunos aspectos de las situaciones electorales que vive El Salvador actualmente. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando de aspectos electorales y estamos analizando una situación que tiene que ver con un partido en específico, el FMLN y la situación que está atravesando con el alcalde Nayib Bukele a raíz de un incidente que se dio el 6 de septiembre durante una reunión del Consejo Municipal y que ha puesto también en perspectiva otras situaciones que ya venían dimensionando la mala relación o la tensión que ha existido en determinado momento en la relación alcalde de San Salvador partido FMLN. Estamos conversando con el doctor Félix Ulloa y una de las preguntas Félix que surge ante todo lo que se está diciendo es ¿qué puede pasar con el FMLN por ejemplo de sustituir la candidatura de Nayib Bukele por la de la quien va en este momento como síndica municipal Jacqueline Rivera? ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, mira pueden ocurrir varios escenarios desde el punto de vista político sería una decisión en la cual cambiar un caballo ganador que tenés pues que te está marcando con las encuestas de que va apunteando en todo momento a una apuesta de un impredecible porque todavía no has medido el nivel de popularidad y aceptación que podría tener Jacqueline Rivera en el municipio de San Salvador recordemos que no se trata de una elección departamental como Jacqueline ha ganado muchas elecciones departamentales en Cuscatlán sino que se trata de una elección municipal es decir como los capitalinos podrían ver una candidatura a Jacqueline Rivera y luego el escenario legal es decir se establece como prerequisito de que el alcalde sea domiciliado del municipio en el cual va a gobernar entonces habría que resolver la situación yo no sé si Jacqueline tiene como un municipio de San Salvador porque ya siempre se ha postulado por el departamento de Cuscatlán para la diputación entonces habría que resolver estos enigmas de carácter político de carácter electoral y luego medir con quien porque igual lo mismo sería en el caso de Ernesto Mason si no va a haber inhabilitación para él y va a correr es decir medirle su popularidad ya ellos han hecho algunas han tomado algunas decisiones como nombrar a Norman Quijano como jefe de campaña de Ernesto Mason y eso te indica pues que si le están apostando en serio a recuperar la alcaldía capitalina y si Nayib no corre sería servirles en bandeja de plata esta posibilidad muy bien hay otros aspectos de carácter electoral que me gustaría que me diera su punto de vista doctor Ulloa y uno de estos es la sentencia de la sala de lo constitucional que obliga a los partidos a transparentar la situación de sus financiistas como ve usted esta situación y las reacciones que esto ha generado incluso escuchamos a un Julio Olivo presidente del tribunal supremo electoral decir bueno el tribunal ya hizo lo que tenía que hacer ya puso las sanciones y que diga la sala que más quiere si desafortunadamente el enfoque es muy simplista es decir no se trata de poner multas a los que incumplen la norma se trata de generar las condiciones para que esta función fundamental de las autoridades electorales de fiscalizar y controlar las finanzas en la política se haga de manera correcta mira hace menos de un mes estuvimos en Honduras en un ejercicio internacional de reflexión sobre este tema hubo una representación del salvador del tribunal supremo electoral de la asamblea legislativa y ellos pudieron ver que somos el país de la región que estamos más atrasados en esta materia porque tanto Guatemala tiene el tribunal supremo electoral por decreto propio creó la unidad de control y fiscalización de los partidos políticos y a raíz de ese ejercicio es que impusieron multas grandísimas a partidos más de 250 mil en un caso cancelación de partidos políticos y se derivó el proceso contra el presidente Ibe Morales por problemas de fiscalización es decir de fondos de campaña en Honduras estábamos en el evento porque estaba convocada la unidad de fiscalización y control del tribunal supremo electoral hondureño creada por el congreso de Honduras y ese día que estábamos en el evento se estaba aprobando en el congreso hondureño el reglamento con que iba a funcionar esta unidad de control cuando le tocó confirmar al salvador lo que dijimos no tenemos nada el tribunal lo que ha hecho es que ha sacado un auditor de una unidad y un abogado de otra y con eso hemos hecho el estudio es decir no tenemos una unidad especializada y asignada exclusivamente para esta tarea no tenemos un reglamento en el cual se pueda homogenizar la forma en que los partidos van a rendirle cuentas al tribunal cada partido le manda según lo que le da la gana y lo que quiere y su propia versión de contabilidad que tenga y sobre esa base que el tribunal hace una revisión de facturas de recibos y si no le cuadra ahí es donde han puesto las multas se han puesto multas claro le han puesto multas altas a ARENA al FMLN que andan por el orden de los 60 mil dólares al total son 60 mil porque hay otros partidos pequeños al que le han puesto multas de 3 mil entonces entre los partidos grandes y los pequeños se multan 60 mil pero el problema no es multar a los partidos el problema es ayudarles a ellos a que sean transparentes en su finanza a que sepan reportar a que puedan y sabes que solo para terminar la historia esta de Honduras estaba México y llegó los encargados de esta unidad del Instituto Nacional Electoral de México y explicaron como hacían esto de manera tecnológica electrónica ya moderna la contabilidad que llevan a los partidos y explicaron que ellos le facilitan a los partidos como rinden sus cuentas de tal manera que los partidos todos tienen el acceso y el mismo sistema y lo ofrecieron gratis a los tres países de Centroamérica para que no tenga que haber gastos porque a ellos les costó mucho dinero y mucho tiempo lograr hacer ejercer este sistema contable en línea y lo mostramos ahí lo vimos en línea cuánto gasta un partido quién provee los servicios o los bienes que los partidos adquieren en campaña las actividades donaciones todo está totalmente computarizado entonces dijeron se los ofrecemos gratis a los países de Centroamérica y aquí venimos a El Salvador y vemos ahora que el tribunal sigue igual y que la asamblea legislativa que habían dos diputados de la asamblea legislativa tampoco ha tomado una iniciativa para que regulemos esto de manera permanente mediante un decreto legislativo que le permita al tribunal tener la fuerza suficiente para ejercer esta función y no suele poner multa pero que tanta voluntad política puede existir de parte de los partidos a transparentar esto porque una de las cuestiones es que se les ponga el sistema a disposición y otra cosa es que aquí se quiera aceptar y que los partidos estén dispuestos a hablar de los financiistas porque hasta ahora el tema digamos ha estado ahí entre luces y sombras y se ha hablado mucho pero se ha avanzado poco es que ese es el problema y tú has usado la palabra correcta cuál es la voluntad política y la voluntad política es nula no hay porque no tenemos la cultura y la transparencia todo se ha movido siempre en la opacidad y como dice el eslogan del Washington Post la democracia se muere en la opacidad en la oscuridad entonces cómo puede haber un sistema democrático si no hay transparencia y el manejo de las finanzas así que yo creo que el reto es que las organizaciones de sociedad civil que están especializadas y encargadas de estar ejerciendo esta función de control y de auditoría social lo sigan haciendo y que se sigan pidiendo informes para ir viendo y obligando a los partidos y a las instituciones del Estado que están encargadas de este tema a dar la información porque no solo vimos a los partidos en El Salvador negándose a transparentar esto el Ministerio de Hacienda incluso reaccionó de una forma sorprendente yéndose con un recurso a la sala de lo contencioso para que la sala dijera que no hay que dar esa información o sea algo sorprendente cuando eso se hace desde el Estado supone que el Estado debe ser el obligado a ser más transparente entonces creo que esa es una de las tareas pendientes de nuestro país hay que seguir poniendo el dedo y el renglón no hay que quitarlo para no hay que quitar el dedo del renglón para exigir que nos den información transparente que sea pública que sea accesible para que todos sepamos quién dona cuánto dona a quién le dona porque a través de eso tú puedes ver cuáles son las agendas que los candidatos proponen y luego las que llevan a cabo cuando son electos funcionarios agendas que van no solo en el orden del Ejecutivo en el orden de los gobiernos locales sino en las agendas legislativas porque ahí es donde vienen los grupos de interés que invierten en política para tener réditos posteriores pero por qué los partidos estarán tan reacios a hablar de sus financiistas porque la pregunta es eso será que hay condiciones que ponen estos mismos financiistas decirle mire yo le voy a dar tanto pero no quiero que hable y que se mencione mi nombre en determinado momento o qué es lo que lo que se está protegiendo mira las dos cosas uno es eso el financiista no quiere que su nombre aparezca tal vez porque tiene ya pensado qué es lo que va a pedir a cambio entonces no quiere que se revele su verdadero interés que no es apoyar a un candidato o fortalecer un partido sino conseguir una ventaja para un negocio futuro esa es una posibilidad la otra puede ser verdad que los partidos digan bueno no queremos que se sepa quiénes nos financian porque este señor además de darnos a nosotros le da el de la oposición o sea hay financiistas que le dan a todos los partidos entonces se ve pues que ellos apuestas como en el hipótramo que vas y le pones a todos los caballos porque el que gane cualquiera que gane siempre te va a arredituar es decir hay muchas de estas cosas que hay que evitarlas en beneficio de la democracia y exigirle a los partidos y además de exigirles hacerle ver que esto es en favor de ellos en una ocasión que yo discutí este tema en la corte de cuentas que también hay que verla que no solo es el tribunal el que tiene la obligación de fiscalidad sino la corte de cuentas en materia de financiamiento público le decía eso es que a los partidos no hay que decirle que se les viera contar las costillas porque entonces los pones a riscos te rechazan lo que hay que hacer es decirles les vamos a ir a ayudar a hacer la tarea que están obligados a hacer les vamos a enseñar como hacerla a enseñar formularios procedimientos mecanismos para que ustedes hagan bien la tarea porque al final la van a terminar haciendo y es mejor que la hagan bien y les pongan una nota de aprobado y no que hagan una cosa mal y les estén reprobando la tarea y poniéndole las multas que hasta hoy se están poniendo pero el tribunal supremo electoral tiene las herramientas para entrar de lleno a esto a fiscalizar o a tener pleno conocimiento de quien está detrás del financiamiento de los partidos políticos los herramientas legales ahora las tiene antes no las teníamos cuando yo era magistrado nunca pude saber ni siquiera cuánto se costaba en publicidad en los medios y mandé cartas a los medios y nadie me respondió porque no tenían obligación legal de hacerlo hoy hay hoy existen en la ley de partidos políticos hay un reglamento en el tribunal está la sentencia de la sala o sea herramientas hay recursos bueno no hay en el presupuesto acuérdate que le recortaron el presupuesto un presupuesto para crear esta unidad pero el tribunal la puede crear con cuadros que tiene y hay gente que pasa leyendo el diario porque no tiene muchas cosas no hay que hacer se puede buscar gente para capacitarla y tecnificarla en esta área y hay la oferta internacional me consta que México ha dado capacitaciones a varios tribunales de la región ha ofrecido al tribunal supremo electoral de El Salvador capacitar gente a la corte de cuentas también le ha ofrecido y le ha dicho que puede mandar auditores a capacitarse en México y venir gente capaz entonces si no tienes los recursos financieros para hacerlo tú mismo tenés la capacidad y la posibilidad de tener asistencia internacional sin costo alguno entonces es cuestión de voluntades para echar a andar esta tarea bueno doctor Félix y yo le queremos agradecer que ha venido como siempre a conversar con nosotros de aspectos que están en las agendas y que van a continuar ahí creo yo hasta después de 2019 porque la contienda electoral no ha entrado de lleno digamos en la fase de campaña pero ya estamos hablando mucho de temas electorales y esto finaliza en 2019 con una elección presidencial así es estamos ya en un ciclo de dos elecciones 2018-2019 y en el cual no vamos a descansar hasta tener la nueva asamblea los nuevos consejos municipales y un nuevo gobierno muy bien gracias doctor por estar con nosotros vamos ahora hasta la sala de noticiero hechos Célida Magallana tiene más información gracias ¡Gracias!